Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Liz para aquellos que no me conocen y subo videos a este canal todos los domingos. Si tú no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas en el botón que dice suscribirse para que así recibas notificación cada que hay video nuevo en el canal. Una vez dicho esto, entremos en materia. El día de hoy les traigo un video de compritas que son muy poquitas, pero espero que les gusten. Y bien, vamos a empezar a mostrarles las cositas que tengo para que sí puedan ver que pueden encontrar las diferentes tiendas y a lo mejor por ahí pueden encontrar algo que les gusta. Lo primero que les voy a mostrar son estas tazas que pueden ver aquí que me encantaron. Son tazas para café prácticamente, dice cappuccino mix. Y pueden ver que esta, aquí en esta parte de aquí dice hairs o que es de ella. Y la otra que está aquí abajo en esta parte dice his o que es de él. Estas tazas me encantaron y yo compré dos juegos de taza. Compré estas dos que voy a hacer como regalo y aparte compré otras dos para mi esposo, para mí. La verdad es que me gustaron mucho, están grandes. Si ustedes son amantes del café, la verdad es que les van a encantar porque les cabe bastante. Entonces yo tenía una que ya era grande, pero estas me encantaron porque prácticamente es una y una. También trae, en esta parte de aquí es una cajita y trae como una mezcla para hacer un cappuccino. La verdad no lo he utilizado porque yo por lo que compré en las tacitas es por lo que tienen y la verdad es que me encantaron. Estas las encontré en Big Locks. Me costaron 10 dólares. Aquí está el precio, miren. Ahí lo pueden ver. Y la verdad me gustaron mucho, se me hicieron muy muy bonitas y más por el detalle este que tienen aquí de él y de ella. Así que ya saben, Big Locks. Lo siguiente que les voy a mostrar son estos aleritos. Estos aleritos los encontré en Target. Ahí están de más cerquitas, miren qué bonitos. Y no, miren mis uñas, no me las he rellenado. Y me encantaron, son así en tono azul, es un azul muy bajito y tienen forma de así florecita y compré los dos. Aquí está el otro, aquí lo pueden ver atrás. Y me encantaron estos aleritos. Supongo que es aler y pimientero, pero yo prácticamente los utilicé para la sal. Puesto que yo no uso casi la pimienta, así que estos me encantaron. Los compré en Target. Creo que me costaron como 3 dólares. Ya tiene tiempo que los compré, así que no se los había mostrado, pero me gustaron mucho estos aleritos de Target. Otra cosa que adquirí son estos vasitos que son de Ikea. Y yo sé que van a decir que están muy simples, pero me gustaron porque van mucho con la decoración de mi cocina. Y estos vasos tienen así como este diseño de bolitas en tono azul que me gustaron. Y van mucho con mi cocina, ya saben que yo estoy enamorada de este color. Me gustaron mucho, compré varios de estos y luego volví a ir y compré más. Porque los quebré unos, pero sí son unos vasos que duran bastante. Tienen muy buena calidad y la verdad es que me gustaron mucho porque están gruesos. No es el típico vaso así como súper delgadito que se te va a quebrar pronto. A excepción de que lo golpees, como es mi caso, que golpeé varios. Hemos quebrado como unos 3 ya que eran la casa. Pero la verdad es que me encantaron estos vasitos. Se me hicieron muy muy bonitos. Me costaron un dólar en Ikea. Continuando con la cocina, les voy a enseñar estas cositas. Estas cositas las compré en Ikea también. No me acuerdo cuánto me costaron, creo que como 3.99 por las 3. Y si se están preguntando qué son estas cositas que parecen galletas, déjenme decirles que son unos protectores para tu mesa, para cuando vas a poner platos o cosas carientes. O si no quieres que se te raye la mesa, pues pones esto sobre la mesa y encima de estos ya puedes poner lo que vienen siendo tus cositas. Y la verdad es que a mí me gustaron mucho porque están bastante grandes. Entonces puedes poner aquí lo que vienen siendo las ollas en vez de tenerlos chiquititos para los vasos. Porque yo tengo los de los vasos, pero estas yo prácticamente las compré para poner ollas o otras cosas encima de mi mesa o ya sea a un lado de mi sim para que no se me vaya a lastimar o a ser feo. Una cosita más que compré es esta, que esta es una cobija. La verdad es que me encantó. O yo sé que van a decir, Lizy, ¿qué? ¿Una cobija qué? Pero esta cobija me encantó porque me salió barata. Y miren, pueden ver que en la parte de aquí es como algodoncito. Y esta yo la compré para ponerla lo que viene siendo en mi sala, ponerla, tenerla ahí para cuando la ocupamos. Y me encantó el diseño nuevamente. Déjenles enseño. Ahí pueden ver que es así como este diseño en gris, verde, azulito y así. Y me encantó mucho porque es muy calientita. Y aparte de ser calientita luce súper bonita en mi sala. Me gusta para tener la idea de decoración. Y a veces cuando estamos mirando una película, pues nada más vamos, la agarramos y nos tapamos con ella. En vez de salir corriendo por una cobija. Y pues como les digo, está a la mano. La verdad es que me encantó. Esta la agarré en Walmart. Y de hecho se me hizo raro encontrar de este tipo de diseños en Walmart. Porque a veces tienen como diseños muy... No tan modernos. Entonces encontrar esto fue así como que wow. Y me salió muy barata. Y creo que como 9 dólares, 9 o 10 dólares. Porque yo la había mirado más cara y también me gustó mucho. Lo siguiente que les voy a mostrar son flores. Si aquí las pueden ver, son estas flores. Esta basecita ya se las había mostrado. Pero yo no sé si es esta. Sí, esta ya se las había mostrado en otro haul de compras que hice en Ikea. Pero lo que les voy a mostrar en esta ocasión son las flores. Estas flores las compré en Walmart. Me salieron muy, muy, muy económicas. Y me gustó bastante como lucen en el florero. Porque como el florero es blanco, como que le dan vida. Y esta lo que hice yo es que las puse en la entrada de mi casa. Y la verdad es que son unas flores muy bonitas. Miren, ahí las pueden ver. Venía como en un... todo en un racimo. Me encantaron. Parecen como orquídeas. Como ustedes saben, yo tenía una orquídea. Pero se me secó. Entonces decidí comprar esta e irme por lo artificial para que me durara más. Y déjenme decirles que Walmart me sorprendió con estas flores. Porque no solamente compré estas. Compré otras que ahorita les voy a mostrar. Porque las flores son bonitas. Se miran, no voy a decir que naturales. Pero se miran muy bonitas. Los colores también están muy bonitos. Y de hecho quiero ir a ver si encuentro flores ahora de nochebuena. Porque quiero cambiar estos floreros. Y ponerles nochebuenas artificiales. Continuando con flores. Les voy a mostrar estas flores que pueden ver aquí. Estas flores también las compré en Walmart. Y antes de tener esas, tenía esta que están viendo aquí. Esta la compré en IKEA. Y la verdad me salió más cara comparada con estas de Walmart. Estas también las compré en Walmart. Y estas me gustaron porque son blancas. Las puse en esta basecita que ven aquí. Ahí está. Esta es una nueva que adquirí en IKEA. Que me gustó bastante. Costó como $1.99 casi como la otra. Y estas flores también me gustaron mucho. También venía nada más un racimo. Y lo único que hice fue acomodarlas aquí. Y las puse en mi comedor. La verdad es que lucen muy muy bonitas. Lógicamente se nota que no son naturales. Pero se miran muy muy bonitas. Y a mí me gustó ponerlas en mi comedor. Para darle un poquito un toque. Que no se mirara tan apagado. Y les vuelvo a repetir. Walmart me sorprendió con estas flores. Porque la verdad es que son bonitas. Como les digo hay que ir a buscar. A veces encuentras cosas bonitas y baratas en las tiendas de este tipo. Por último y hablando de flores. Les voy a mostrar estas que pueden ver aquí. Y que también me gustaron bastantes. Estas flores también son de Walmart. Me costaron como un dólar creo. Y es un racimo igual como los otros. Ahí lo ven. Y lo que hice yo es que lo puse en esta basecita que ya tenía. Que también es de Walmart. Y la puse arriba donde tengo mi recibidor en mi casa. Y le da un toque a los cuadros que ya tenía. La verdad es que son unas flores muy bonitas. Ahí está para que las miren de cerquitas. Y es nada más como una bolita. Nada más puse esta base. Y quedaron súper súper bien. Inclusive con otro tipo de base también iba a lucir bastante. Y la verdad es una opción muy viable para todas aquellas personas que no nos duran las flores. Como en mi caso que tenía mis horquillas hermosas pero se me echaron a perder. Se les recomiendo que compren así de este tipo de florecitas artificiales. Para darle ese toque un poquito con más de vida a su casa. Y la verdad es que van a gastar menos. Y no se van a tener que estar preocupando por estarlas regando. Por último yo les dije que eran compras pequeñas. Así que les voy a mostrar estas tres cosas. Estas tres cosas las agarré en Target. Y son referentes a la Navidad como pueden ver. Y déjense las muestro a detalle. Lo primero que les voy a mostrar son estas tarjetitas. Estas tarjetitas las compré en Target por 3 dólares. A veces me hicieron muy bonitas. Son para regalar ahora con esta temporada de Navidad. Y son 16 carnitas que vienen con su sobrecito para que las puedas regalar a amigos, familiares, etc. Y me encantaron los colores. Se me hicieron colores muy muy alegres. Nada como el tradicional rojo y blanco o doradito. Me gustaron mucho. Muchos tienen aquí sus pequeñas leyendas como Mary and Bride, Joy, etc. Yo no los he abierto. No sé si traen varios diseños. Creo que traen como... Aquí se miran atrás. Aquí están atrás. Nada más como cuatro diseños. Y me gustaron mucho para regalarles ahora en esta época de Navidad. Como les digo, eso lo compré en la sección que es todo como de un dólar a cinco dólares. Y me gustaron mucho. A veces ahí también encuentras cosas muy bonitas y muy económicas. Y estas no fueron la excepción. Otra cosita que compré para estas fechas es este platito que me encontré en Target. Y me gustó mucho por lo que dice aquí en medio del platito. Dice Cookies for Santa. O sea, galletitas para Santa. Me gustó mucho para esta época de Navidad. Ya que como ustedes saben, aquí en Estados Unidos y en muchas partes es tradición ponerle las galletitas a Santa con un vaso de leche para que les traigan regalos a los niños. Así que se me hizo muy bonito el detalle para podérselos poner a mis niñas. Es un plato de plástico, pero la verdad se me hizo muy bonito el diseño. Me costó solamente un dólar. Nuevamente los repito, en esa área de uno a cinco dólares de Target. Y se me hizo muy bonito, sobre todo los colores. Pueden ver que casi todo es por el mismo estilito y parecido. Por último les voy a mostrar este. Que este es como una pizarra, una pequeña pizarrita para Navidad. Para ir haciendo el conteo regresivo de los días que faltan para Navidad. Y esto me gustó mucho por lo que dice aquí. Como pueden ver, aquí no alcanzo a ver bien. A ver, vamos a ver. Y lo que dice es, dice Santa, nosotros hemos sido buenos todo el año. Y ya viene aquí aparte y dice, solo tantos días hasta Navidad. Y me gustó mucho porque de esta manera voy a poder tener el conteo para mis niñas. Y pues ellas mismas se van a encargar de ir poniendo los días. Ahí pueden ver que lo puso mi niña. Está un poquito borroso, pero ahí está. Y viene con su gis. Este me costó tres dólares también y se me hizo muy muy bonito. Se me hizo muy bonito para estas fechas. Y sobre todo para seguir las tradiciones navideñas. Y bien mi gente bonita, como les dije, estas iban a ser unas compras muy muy pequeñitas. Espero que les hayan gustado. Espero que hayan agarrado ideas. Y pues como siempre les digo, les hayan sido de ayuda en algo. Antes de despedirme, quiero decirles que si ustedes no me siguen en mis redes sociales, los invito a que me sigan por ahí. Me pueden seguir por Facebook, Twitter e Instagram. Pues ahí es donde estoy muy activa. Y ahí es donde lo voy a dejar saber que está pasando conmigo. También si no están suscritos a mi canal de vlogs personales o vlogs familiares más bien, los invito a que se suscriban ahí porque ahí es donde van a ver masa natural. Invito a que vayan por allá. Les voy a dejar los links aquí abajito por si quieren ir por allá y checar a ver si les agrada algo. Y pues si les gusta pueden pasar y suscribirse. Por el día de hoy me voy a despedir. Espero que les haya gustado el video. Como siempre les voy a mandar un fuerte fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Bye.